Más, hasta 50 años, ¿verdad? Como los que ya va por ahí Ramón Rojo en la changa Todo un tata Queremos decirles que van a regalar playeras de Sonido Montana Aquí en la cabina de Sonido Montana donde vamos a trabajar Sonido la... La que... Changa, 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 Changa Para dar inicio, hoy con los primeros temas, con los primeros números, las primeras grabaciones y las primeras melodías Ya para iniciar en esta noche con Sonido de la Changa Jr. Y qué mejor, vamos a dedicar ya uno de los temas hoy en esta noche para empezar a ya arrancar motones Y invitar a toda la gente a bailar ya los primeros temas con Sonido de la Changa Jr. Aquí en esta noche Y tenemos el tema, creo que sí, para que poco a poquito estaremos ya en esta noche Pues ya familiarizarnos con la música comercial Comercialmente vámonos recio ya con la cumbia de Los Sonidos del Silencio Los Sonidos del Silencio Iniciamos ya con el primer tema de la... Changa, 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 Changa Changa Jr. Vieja amiga oscuridad Otra vez quisiera hablar Esta cumbia especialmente para La madrina de playeras de El Máximo Sonido Sonido Montana Iba cambiando Para la señora Elizabeth Máximo La oigo hablar Ella es la que regaló las playeras Del homenajeado De su primer aniversario De Sonido Montana Con la batichica Sonido Encantador Y Sonido Né En sueño caminaba yo Entre la niebla y la ciudad Allí nos vamos con la música Calle fría y deshorrada Cuando una luz blanca y llenada Girió mis ojos Y también Girió la oscuridad La vidilla Y la veo en el silencio Llegó la gente de Tlaxcalagrifa Que dicen que no somos como los de Tepito Ni mucho menos de Neza Somos Chelos 2000 Y la gente de Matamoros por naturaleza Es el Sammy Y él es el Echo El Bambam Y la Cotorra Es el Chuzo Y toda la bandota de Tlaxcalagrifa 100% el sonido Ramón Rojo Y nada más Sonido en la changa Mil mil personas Y si hubiera sido Changa Junior Te mandaba tu changazo cabrón Gente que hablaba sin poder hablar Gente que oía sin poder oír Y un sonido Con permiso y sin permiso Llega la gente de Tlaxcalagrifa Y a mi pierna No puedo oír Y organización borrachos El sonido Que borrachos Es el sin cerebro Estos son los sonidos del silencio Estos son los sonidos del silencio Con sonido Changa 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 Con que la gente se ayuda Porque todos dicen Tres, dos, uno Yo digo Uno, dos, tres Ya llegan los pachecos otra vez Esos borrachos Pero no podía Oye siempre la gente De copiarse con sonido Changa 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 Aniversario de Aniversario de Aniversario de Aniversario de El máximo sonido Sonido Montana Esta noche con la batichica Estéreo Estéreo Y sonido Sonido encantador Y la ¿La qué? Que la verdad Changa 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 Que los Profetas No son luces de neón Y que Dios siempre A Onísio y Sabana Cumbia Siempre habla En el silencio En el silencio Bueno pues es así como ya poco a poquito Vamos a empezar Ya seleccioné la música en esta noche Ya la música comercialmente Para toda la gente sonidera De aquí en estos rumbos Onde estamos ya aquí en Guamanta Tlaxcala Ya estamos de regreso Nuevamente Un lío dinámico